Buenos días, tardes, noches a todo el mundo, noticierio semanal número 147. Para ti es 2 de septiembre, pero para mí es día 1 porque este noticiario está grabado el domingo, así que esperemos que el lunes no salga una noticia tipo Nicosé Bafalcos oficialmente para mí romperme el noticiario. Vamos a empezar con temas de Major, porque updates de Counter no ha habido, ya te lo adelanto, Valve no ha sacado nada nuevo, así que primero te voy a explicar lo que ha pasado con Parivision, el RMR, por qué te dije que Koi iba a tener otra oportunidad pero al final no la tuvieron. Bueno, resumiendo, como sabes Parivision fue descalificado del RMR porque grabaron como clasificaron al RMR y se veía al entrenador, había un cámara en la habitación, bueno, cosas que no se pueden tener. Si quieres saber más, ver ese vídeo y esas cosas, pues te lo dejo aquí arriba, anclado, ¿vale? Para que le eches un ojo. El tema es que Parivision primero empezó a decir que el entrenador solo entró en la habitación para celebrar y para darle un poquito más de fuerza a esto, sumaron grabaciones del Team Speak, las cuales enviaron a Valve. Bueno, pues Valve decidió, y Perfer World decidieron que efectivamente todo esto era verdad, que el entrenador no había estado en ningún momento, pero esto abre la puerta a que hacía ahí un cámara cuando se supone que no pueda haber nadie, ni entrenadores, ni gente del staff, ni nada. Pero en fin, Valve digamos que les ha perdonado, que Parivision vuelve al RMR y eso dejaba a Koi sin su oportunidad. De esta noticia hace una semana, imagino que ya te hayas enterado más o menos, pero igual faltaba esta aclaración. Por último, decirte que su entrenador, que estaba baneado por la ESIC, pues aparentemente ya estaba desbaneado, pero la ESIC no se lo había comunicado a nadie. La ESIC volviendo a ser un meme. Una vez explicado esto, pues así quedan los RMR, ya que sabemos los equipos de Europa, América y Asia, finalmente. Empezamos con el RMR europeo, que se juega en Shanghai. Recordad que los tres RMR se juegan en Shanghai, ¿vale? Del 17 al 24 de noviembre. Y como no voy a nombrar todos los equipos que van a estar participando, pues te voy mostrando la imagen y tú ya si quieres paras, no paras o haces lo que quieras para fijarte un poquito mejor en qué equipos están en ese RMR. En el de Américas tenemos los siguientes equipos. Liquid Complexity Pain y tenemos, por cierto, bastante representación argentina. Tenemos al 9Z, tenemos también al equipo de Bestia y tenemos también al equipo de Crew. Crew con cuatro argentinos y un kazajo, pero que vive en Argentina, si no recuerdo mal. En Bestia tenemos cuatro argentinos y un uruguayo. Y pues en el caso del 9Z ya sabemos que está Buda con dos uruguayos, Martínez y Guaso. Así que fuerte la representación hispanohablante para el RMR de Américas. Y en el caso del RMR asiático, que se le llama asiático, pero ya sabes que incluye Oflania, Middle East y todas estas zonas, digamos, que no tienen, que no están englobadas ni en América ni en Europa. Estos son los equipos que lo van a disputar y dirás, oye, Pitu, qué narices de logo es el de Drilas. Pues es el equipo de Ogne Pixel con Hadji, Woro, Metsal, Kabem y Amsalem. Que si te preguntas por qué esta gente está pudiendo jugar en este clasificatorio, es porque Hadji tiene doble nacionalidad. Hadji, aunque en HLTV aparezca con bandera francesa, también tiene nacionalidad marroquí, con lo que tendrías dos israelis, un marroquí, más o menos ya cuenta como Middle East y África, y ya pueden participar en este clasificatorio. Así que el equipo de Ogne Pixel, clasificado. La clara decepción de este RMR, por cierto, ha sido Taylou, que habían montado un super equipo con mi querido Jam Jam, que va a seguir sin jugar ningún mayor. Pasamos a capítulo y a eventos. Esta semana se ha celebrado la Betboon Dacha de Belgrado. La tercera, Betboon, la primera la ganó Spirit, la segunda la ganó Moose contra Spirit, y la tercera la ha ganado Spirit, siempre finalistas de los eventos de Betboon. La sorpresa, pues vino en el lower bracket, donde Eternal Fire le ganaba a Moose por 2-0, aunque en el nuque tuvieron que jugarse dos prórrogas para decidirse, lo cual hacía que la final no fuera la que todo el mundo esperaba, que quizás era un Spirit contra Moose. Fue Spirit contra Eternal Fire, al mejor de 5, y fue 3-0 para Spirit, con 13-7 el primer mapa, 13-8 el segundo, sorprendiendo Spirit, y 13-9 el tercer mapa. Spirit campeón de la Betboon, y aquí el amigo Donk, que se ha llevado ya su quinto MVP. Cuidado con Donk, 5 MVPs ya, poco a poco MVP. En la Betboon Dacha de 2023, en Kato 2024, en la de Belgrado 2024, en las finales de la Blast 2024, y ahora en esta Betboon. Ojo don, que encima también ha ganado tres eventos este año, siendo además uno de ellos Katowice, y empieza a postularse como posible top 1 de HLTV para este año, que todavía queda mucho por delante. El Fantasy, pues lo ha ganado un francés, y como los franceses no nos gustan, pues nos vamos a Natros. Natros ha sido quien se ha ganado el VIP de medio año, así que Natros, por favor, ven a reclamarlo cuando puedas, con un equipo que obviamente llevaba a Donk, porque Donk ha terminado con 278 puntos. Si te lo preguntas, no es un récord. El récord lo ostenta Saegu, con más de 300 puntos en una pro league, por temas de padding y demás, pues Saegu sumó una barbaridad. Shiro, Kaweth, Snappy y Mayer, pues con este equipo se ha llevado ese VIP. ¿Y qué tenemos esta semana? Esta semana empieza la SL por league, el torneo, para mí, con el trofeo más bonito, y uno de los torneos también más bonitos por la gran cantidad de equipos que participan en el mismo. Os traigo antes de la pro league esta noticia, ¿vale? En la que se comunica que SL ha baneado el uso de los teclados con SnapTab, ¿de acuerdo? Ya sabéis que Valve lo actual lo prohibió también. Como siempre, te dejo aquí un vídeo explicando esa movida, lo que es el SnapTab, pero que sepas que está prohibido tanto el SnapTab como sus derivados, es decir, configuraciones que se pueden hacer para aunque no tuvieras ese tipo de teclado, pues tener también las mismas ventajas. Por cierto, no he encontrado en ningún sitio si está prohibido el JumpThrough. Por ejemplo, en la SL, si eres capaz de localizarlo o lo sabes, pues me lo dejas por comentarios. Bueno, SL por league, que son cuatro grupos en los que ya sabes que están G2, perdón, los que están Koi, y 9Z en el grupo A. La primera semana se van a jugar los grupos A y B, y la segunda semana se van a disputar los grupos C y D. En el grupo A, Face Angle, FlyQuest, EternalFire, HeroicNip, LeanVision y Navi. Y en el grupo B, Spirit Wilder, Made in Brazil, 9Z, Tamongol, 3D, Max, Koi y G2. Perdón, que he dicho que están en el A, están en el B. Grupo C, con estos equipos, que estos ya serán la semana que viene, y grupo D, lo mismo, que será la semana que viene. Como ves, es un formato un tanto extraño. Se llama formato de triple bracket. Y si no conoces cómo funciona, pues también te dejo aquí un vídeo hablando de ello que hicimos hace un par de proleas. Los partidos empiezan el martes todos los días, tres partidos todos los días a partir de la misma hora, muy fácil. El martes de la una y media hasta las siete y media, que será ese famoso Koi contra G2. El miércoles lo mismo, de una y media, siete y media, jueves de una y media, siete y media, viernes de una y media, siete y media, sábado de una y media, siete y media, domingo de una y media, siete y media. Todos los días, igual. Con partidos en paralelo que intentaremos ir cambiando de uno a otro y que, como siempre, podéis disfrutar en nuestro canal de Twitch. El Fantasy ya está abierto y esta vez sí he hecho ya mi equipo. Así que, como siempre, te dejo abajo el enlace para que te puedas apuntar al P250. Mi equipo, pues he optado por doble Navi, un jugador de G2, uno de Spirit y uno de Demongo. He hecho unas pequeñas predicciones en directo en Twitch mientras estábamos esperando los mapas de la BetBoon y creo que esto puede ser una buena apuesta para ello. Por cierto, para este Fantasy va a haber un nuevo boost. Es el boost de la gallina, de ChickenGG o algo así. Fácil, sencillo. Si tú le pones este boost a un jugador en el Fantasy, te va a hacer cero puntos. Y dirás, ¿pero esto qué sentido tiene? Pues hay un muy buen ejemplo en HLTV en el que nos muestran, por ejemplo, un partido de Carrigan contra Navi en el que Carrigan hizo menos 25 puntos. Menos 20 de jugador, menos 3 de equipo, menos 2 de rol, no se acertó el boost. Bueno, pues si hubieras sacado la gallina, Carrigan hubiera puntuado cero puntos en ese partido. Está bastante bien, la verdad, divertido. Estoy seguro que yo cuando se lo ponga a Carrigan o a Apex o a quien sea, se hará un 1.80 de rating, pero yo le tenía la puñetera gallina. PGL ha anunciado eventos en Argentina, Kazajistán, Barcelona y más sitios para su circuito de 2025 y 2026. Te cuento las fechas, los sitios y los estadios en los que se va a celebrar, ¿vale? Las fechas, pues PGL On Fire, que será del 13 al 23 de febrero del 25. Luego también tenemos PGL On Fire Buenos Aires, desde el 12 al 22 de febrero, ya del 26, y la de Barcelona, que sería del 22 de octubre al 1 de noviembre. Decirte que la primera de Buenos Aires se va a hacer en el Teatro Gran Rex, que tiene una capacidad de 3.300 personas, mientras que el segundo, el de 2026, sería ya en el Estadio Mariterán de Weiss, que para 2026 con 15.500 personas que pueden entrar ahí. También la Sky Sports ha presentado los cuatro torneos para 2025, con más de 1.750.000 dólares en premios. Tenemos la Sky Sports Souvenir, del 17 al 23, la Masters del 26 al 1, la Champions del 15 al 21, y la World Cup del 10 al 16, que es ya medio millón, medio millón, medio millón, y 250.000 ya más tirando al Tier 2. También Fisure organizará dos torneos en 2025, con más de 2 millones en premios. Pues los dos serán en Belgrado, en Serbia, con formato grupos, veo 5 tal, el primero tendrá un millón, y el segundo, un millón, 250.000. Y la Thunderpeak también ha anunciado para 2025, la Thunderpeak World Cup Championship. Como estás viendo, hay un montón de teos que están anunciando eventos, ¿vale? Tenemos Sky Sports, Fisure, Thunderpeak, PGL, SL, Blast. El calendario se está volviendo una auténtica locura, y va a ser normal que no solo en algunos, perdón, y va a ser normal que solo en algunos eventos estén los mejores equipos. Muchos equipos dirán, pues a este no voy, a este tampoco, este es un viaje muy largo, oye que acabo de venir de este evento, no voy a ir a otro. Pero vamos a ver poco a poco en 2025 cómo se va montando esto. Pero si quieres enterarte un poquito mejor de cómo van las cosas, si entras en hltv.org barra calendar, ¿vale? Si en el desplegable de eventos sale también, en el desplegable sale calendar, puedes ir mes a mes viendo todos los eventos que hay. Por ejemplo, en septiembre, pues por League, y las finales de Blast. En octubre, pues la Challenger de Atlante, y en el de Río, Elisa, Reestander, Picatoviche, bueno, es el de Challenger Catoviche, no la Catoviche que conoces, o si la conoces, pero bueno, me has entendido, finales de Blast, ¿vale? Pues te han hecho un calendario que llega hasta el año 2027 con todo lo que se va anunciando por ahí. Por ejemplo, pues mira, aquí está la PGL de Buenos Aires del año 2026. En capítulo de fichajes y rumores, pues no hay mucho que hablar. Primero, en Reddit ha salido esto, que... Es mentira, ya os lo adelanto. O creo que es mentira. Que de Kretis podría estar haciendo un roster de CS2 Internacional, pues alrededor de Southall para después del Major de Shanghai. Que podría contar con Stiko y que esto ha sido, pues un post-random en Telegram de un insider ruso. Vamos, que si por lo que sea te has cruzado esto por Twitter o por Reddit, que sepas que... ¡Agua! La semana pasada te traje una noticia de que por lo visto Spings había pedido salir de Vitality y he extazado una entrevista en un podcast francés de más de tres horas hablando de todo un poquito, pero te voy a traer lo que he hablado del tema de Spings, ¿vale? Tengo aquí subrayado lo más importante y dice lo primero que el día 2 de julio decidieron no hacer ningún cambio de cara al Major de Shanghai. Dice respecto a los rumores de que se preguntó por Hunter, dice que nunca ha hablado con Hunter, ¿vale? Ni antes, ni después, ni durante la IMD Colonia como se dijo en algún rumor. Admite que Spings preguntó por sus opciones después de las finales de Blas, el último evento antes del parón veraniego, pero que el tema fue sellado en junio cuando el tema fue llevado al CEO, a Fabien Neo Dibai, que pues, claro, en ese momento pues esta dice ¿eso significa que yo tenía que empezar a pensar acerca de algunas alternativas? Y dice sí, pero esas alternativas no era Hunter y no te voy a decir quién era. Respecto a lo de Smigs dice que tenía sus razones, que no son las que se hablaron, es decir, que no son los problemas con Messi las razones que tuvo Spings para intentar irse del equipo o preguntar por opciones. De hecho, lo único que dice solo puede decir que no fue sobre Messi, que duró 3 o 4 días y que el problema fue cerrado, aunque más adelante habla de que fueron problemas en el juego, nada personal o nada de temas internos. Bueno, esa es lo más importante de la entrevista, como veis, fue bastante larga, pero en HLTV tenéis el artículo completo si alguno lo quiere leer. Por último, en el capítulo de curiosidades, te iba a traer un salseo bastante interesante, pero resulta que todo el mundo que estaba involucrado ha borrado los tweets. Así que esos tweets que yo te iba a traer pues no te los puedo traer, pero te hago un resumen, ¿vale? De lo que me acuerdo mientras ves esta imagen de caché de fondo. Resulta que Maniac, el caster de Internacional, pues ha debido tener una aventura con una mujer casada o en proceso de divorcio, según ha contado ella más adelante, que se ha reunido tanto con esa mujer como con el marido en una cafetería en Suiza que hay una foto, todo esto empezaba porque el marido ponía un tuit contando esta historia y una foto de Maniac y la mujer saliendo por la puerta y hablando de todo esto. Bueno, pues el tuit de la foto está borrado, también el de la mujer comentando que estaban en proceso de divorcio, imagino que ha sido Calentón, que lo han publicado y que lo han preferido mantener un poquito de forma privada, pero yo te traigo el salseo. Una pena no traerte los tuits, pero yo te traigo el salseo. Te traigo también nuevas imágenes de caché. Yo, una cosa, voy a ser honesto con este tema, empiezo a pensar que Fempone, lo he leído también por media vida, está generando un montón de hype simplemente a ver si Valve pues le compra el trabajo que ha hecho porque ya sabéis que una cosa es el mapa y otra cosa es que luego Valve te lo compre. Creadores de mapas hay mucho y se entiende que Caché no llegó a un acuerdo con el creador. De todas formas, esto es la zona de Main de A, por aquí se vendría desde medio y esto que estás viendo aquí rojo a la izquierda que no lo estás viendo porque es muy pequeñito aquí sería la entrada de Main mientras que esta sería la otra foto vista un poquito desde el otro ángulo. Esto sería Main de A, esa zona de ahí por la que se entra al punto de A. Hasta aquí el noticiero de esta semana. Nos vemos en la Pro League. No paramos más de 270 horas de stream en el mes de agosto pero este mes va a ser más tranquilito. Como siempre te digo, si te ha gustado dale like, suscríbete y esas cosas que son gratis, que se agradecen y que ayudan muchísimo y que nos vemos el martes en la Pro League. ¡Adiós!